Haciendo un, podríamos decir, un balance de todas estas actividades y teniendo en cuenta las distintas posibilidades y fluctuaciones como en todas actividades humanas, hemos tenido altibajos, pero rescatamos algo muy importante que se ha encarado desde un principio la difusión que es muy importante a toda la sociedad, no solamente a los ingenieros o a los técnicos, sino a toda la sociedad que debe conocer de la metrología, porque eso va a hacer que pueda cada uno, en el lugar que le toque, mejorar su calidad de vida, mejorar la salud, mejorar el medio ambiente, mejorar la seguridad. Bueno, entonces nosotros encaramos desde un principio, ustedes saben que encaramos, por ejemplo, una cosa que es importante, como es el programa de radio, justamente en la emisora de la universidad, hay que tomar medidas, lo encaramos a través de cursos de capacitación, que encarado también para los profesionales y también como el que terminamos hace poco, metro justamente tiene un nombre muy particular, lo dice todo, metrología para todos, para que todos, no importa la actividad que tengamos, podamos conocer las cosas que nos brinda la metrología y de esa manera, en alguna medida, podemos contribuir justamente a mejorar nuestra calidad de vida. Y justamente, profesor, ¿cómo ha sido la participación, el trabajo en este curso que terminó hace poquito? Es muy interesante porque fíjense que nosotros tratamos, además de llevarles los conocimientos de lo que es la metrología, lo que es la metrología en el mundo, en la Argentina en particular, cosas, por ejemplo, como el poder elegir un sistema de iluminación, ahora que la corriente, la electricidad es tan cara, un aprovechamiento mejor y hacerles ver a las personas, por ejemplo, si usan determinado tipo de iluminación o eligen determinado tipo de electrodoméstico, que uno por ahí va a comprarlo y le dice calidad A, y a veces las personas no saben lo que es la calidad, o sea, lo que implica todas esas cuestiones, en forma simple, permitirle a cada uno, desde su actividad, desde su lugar que le tocó, digamos así, en la sociedad, poder, digamos así, defenderse, poder aprovechar al máximo todas las cosas que le brinda la tecnología. Entonces, eso yo creo que es una cosa muy importante y que, de cierta manera, aumenta la vinculación de la universidad y en particular de la facultad de ingeniería con la sociedad.